Es impresionante, tío. Stunning se ha ganado tres seguidas, let's fucking go, saliendo del pozo. Lo he visto. Let's go. He visto que has jugado con Rafita y con Carmen Sandwich. Sí. No, no juega mal la Carmen Sandwich. Y contra... Contra Holden Martillos. Qué frielos son Holden Martillos y Keryos, eh. Holden es una...